La colaboración se desarrolla continuamente en distintos y nuevos sectores, político, jurídico, económico, cultural, científico e importantes visitas de alto nivel institucional siguen impulsando el fortalecimiento de las relaciones. Cabe mencionar la reciente visita del Premier Ministro, o más precisamente del Presidente del Consejo de los Ministros de Italia, Matteo Renzi, que tuvo una reunión muy positiva hace pocas semanas con el Presidente Peña Nieto y fue acompañado por los líderes de los mayores grupos económicos italianos. Recuerdo también que el Presidente Peña Nieto visitó Italia a su nave. Voy a mencionar también la visita a México del Ministro de la Justicia de Italia, Andrea Orlando, junto con el Procurador Nacional Antimatra y Antiterrorismo, en el mes de noviembre con el fin de impulsar la cooperación en el ámbito del Estado de Derecho y de la lucha contra la delincuencia organizada. La visita conjunta en Italia del Secretario de Defensa Nacional y del Secretario de Marina, que firmaron un memorándum de colaboración que pone las bases para la cooperación en el sector de la defensa. En marzo se firmó también un memorándum de entendimiento sobre la cooperación entre la Secretaría de la Función Pública y la Autoridad Nacional de Anticorrupción de Italia para empezar una cooperación en el intercambio de experiencias en el sector de la prevención del combate a la corrupción. Este proceso culminará con la visita de Estado a México que el señor Presidente de la República Italiana, Mattarella, llevará a cabo a principio de julio. Las relaciones económicas y comerciales entre Italia y México siguen mejorando. Estamos viendo cada vez más un mayor interés hacia México, que se traduce en un progresivo aumento de las exportaciones italianas a México y en la llegada de cada día nuevas empresas italianas activas en diferentes sectores. En relación al intercambio comercial, las exportaciones italianas, según los datos de nuestro Instituto de Estatística Nacional, se incrementaron del 13.4% alcanzando un nivel de más de 3.400 millones de euros. Como siempre, uno de los sectores más importantes de las exportaciones italianas es la maquinería, pero hay otros sectores, todo el comparto de lujo, del estilo de vida, crecimiento también en los sectores como lo del producto de refinación y farmacéutica. Es decir, que está creciendo el comercio, que están creciendo las exportaciones italianas de manera muy, digamos, en diversas sectores, de manera muy amplia. Las importaciones de Italia y de México subieron también de un 5.4% y acabaron 1.200 millones de euros. Es una cifra que está creciendo y creemos que tenemos todas las condiciones de crecer también las exportaciones en Italia y México. Y creo que sea un proceso también muy importante para fortalecer la relación, digamos, global, complesiva entre los dos países. En el 2015, Italia se posicionó también como el segundo país europeo a nivel de exportación detrás de Alemania, Salud del Bajador, que está aquí, y el tercero socio comercial europeo detrás de Alemania y España. A nivel global, Italia representa el noveno socio comercial de México. Es decir, que de verdad es una relación en medio de madura y muy fuerte. Las presencias italianas de empresas italianas en México notamos también un crecimiento constante, tanto que se ha alcanzado el número de más de 1.600 empresas, 1.686, según los datos de la Secretaría de Economía. Se registra un aumento de inversiones productivas. Hoy, por ejemplo, México se inaugura en León, Guanajuato, la nueva inversión, la ampliación de la inversión de Girelli en México. Y gracias a la reforma energética, las empresas italianas están consolidando su presencia en el sector de la extracción de hidrocarburos y de las energías innovables, así como de la producción y distribución de energía eléctrica. El acercamiento podrá tener un mayor impulso gracias al nuevo volo, directo a la Italia, a la nueva Italia, abrirá entre Roma y la Ciudad de México a partir del 16 de junio y que contribuirá a acercar a nuestros países a impulsar anteriormente las relaciones comerciales y los productos turísticos, que ya son bastante buenos, pero tienen potencial para regresar más. Con la ocasión de este vuelo, el ministro de Cultura y Turismo, Franceschi, va a llevar a cabo una visita oficial a México también. Creo que la conexión es directa, va a ser un servicio útil también para nuestra colectividad en México, una colectividad con una creciente presencia en el país, óptimamente integrada en el tejido mexicano y que contribuye al desarrollo de las relaciones. Finalmente, no puedo dejar de mencionar los intensos lazos culturales que siguen desarrollándose entre los dos países, gracias también a la organización de eventos de gran importancia en el marco del año de Italia en América Latina, que se concluye este mes, y también el papel crucial que jugará la cooperación bilateral en materia de ciencia y tecnología, que también está creciendo muchísimo la relación entre los dos países.